Hola, mi nombre es Einer Borges, tengo 16 años, soy de Pueblo de Ollo César y este es mi video de inscripción para el Agostín 2016 Tristemente murió participante de La Voz, Cepeda triste por la noticia En 2016 un joven llamado Einer Abel Borges se presentaba en el diamante de La Voz Teens cantando la canción O Por Amarte Así En aquella temporada, los jurados eran Andrés Cepeda, Goyo y Guzzi Aucloch que se quedó con La Voz del joven fue el intérprete de día tras día Einer no ganó el programa, pero fue parte del equipo Cepeda y sorprendió con su talento hasta su salida de la competencia En la actualidad tenía 22 años, pero lastimosamente fue encontrado sin vida en su apartamento en la comunidad de Pueblo, Bello, ubicado en el departamento del César El deceso del ex participante del programa de televisión, La Voz Teens tiene consternado a familiares, amigos y comunidad de Pueblo Bello, César Tierra natal del talentoso joven Se trata de Jaén Erabel Borges Rangel, de 22 años de edad quien fue encontrado sin vida el pasado domingo en su apartamento, ubicado en esta localidad Sus familiares están a la espera del informe final del Instituto de Medicina Legal de Valledupar para conocer las causas del deceso Ese día llegó enfadado Se encerró en su apartamento Nadie notó nada más Hasta el momento en que lo encontraron mis hijos El hermano de la víctima reveló que el joven fue encontrado en su habitación por dos sobrinos quienes se encontraban jugando alrededor del apartamento Para esta familia, el deceso del joven se convirtió en una tragedia ya que el sábado anterior habían celebrado el Día del Amor y la Amistad Como ha estado lloviendo, habíamos aplazado la celebración de esta fecha Así que lo hicimos el sábado Ese día él estuvo muy contento Departió con todos alegremente En ningún momento se notó deprimido Aunque la música era una de sus pasiones El joven se había dedicado al mundo de la salud Estudió medicina en diferentes universidades en Argentina Bucaramanga y Santa Marta No obstante Dejó a un lado esta profesión y se cambió para realizar sus estudios en microbiología en Valledupar Era el menor de cinco hermanos El joven será enterrado el martes En el cementerio Jardines de la Eternidad del municipio de Pueblo Bello A la familia de Jimmy le enviamos un mensaje de condolencia A ustedes gracias Hasta pronto